Muy buenos días y seguimos aquí conversando sobre la coma congénitos y algunas otras afecciones que podrían pasar a los niños y el motivo de este tema es porque estamos en el mes del glaucoma. En todo el mundo se está celebrando el mes del glaucoma para prevenir la segunda causa de baja visión. Entonces David, cuéntanos un poco, ¿qué es esto del glaucoma? ¿Qué es lo que produce? ¿Qué hace el glaucoma en el ojo? Bueno, el glaucoma es un grupo de enfermedades en las cuales se caracteriza porque producen un daño progresivo, un daño crónico a nivel del nervio óptico. Entonces, ¿qué es el nervio óptico? Entonces tenemos el ojo, ¿qué partes del ojo son las que están afectando el ojo? El nervio óptico es la estructura que se encarga de llevar la información, lo que nosotros vemos hacia el cerebro para que este interprete las imágenes. O sea, es la parte de atrás, porque siempre decimos en este programa que el ojo es como una cámara de fotos, donde tenemos el lente que enfoca, que sería como el cristalino, tenemos la película donde va a ir la imagen, que esta viene a ser la retina, y de ahí como sería el cable que conecta esta cámara con la computadora cuando pasamos la información, la computadora viene a ser el cerebro. Este cable viene a ser el nervio óptico. Exactamente, es el encargado de llevar la información hacia el cerebro. Desde el ojo hasta el cerebro. Y esto es lo que se lastima en el glaucoma. Se daña, entonces después ya no hay quien lleve esa información porque entonces el paciente ya no ve. Ok. ¿Y por qué se daña el nervio óptico? ¿Qué problema tiene el nervio? Como te decía al inicio, es un grupo de enfermedades que causan daño a nivel del nervio de diferente manera. Quizás la más importante, la más estudiada, es el aumento de la presión intraocular debido a diferentes alteraciones. Si estamos hablando básicamente ahora de glaucoma infantil o glaucoma congénito, es porque desde el nacimiento existe una alteración en la anatomía del drenaje del ojo. El ojo produce un líquido, así como se produce, tiene que salir del ojo por un drenaje interno. Y es ese drenaje el que está alterado por fallas anatómicas. Porque el ojo también es como un globo lleno de líquido. Y este líquido se va renovando. No es que está constante toda la vida. Así es. Va cambiando. Entonces, se va produciendo y se va eliminando. Y lo que me dices es que por donde se elimina es donde está la alteración. Exactamente. Y eso no es en el nervio óptico. Eso no es en el nervio óptico, es en otra estructura que se conoce como el ángulo camerular o el ángulo de la cámara anterior, el cual pues debe estar siempre permeable. En estos casos, glaucoma congénito existe una falla en su estructura y está este, por así decirlo, tapado o ocluido. Perfecto. Entonces, tenemos el globo ocular, el nervio óptico diríamos que está en la parte de atrás, que hay la información, y el ángulo del que me estás hablando está en la parte de adelante. Así es. Entonces, en la parte de adelante es donde está la lesión, y esta lesión adelante produce que la parte de atrás del ojo, donde está el nervio óptico, sea la que se daña. Exactamente. Interesante. Y el glaucoma, me dices que hay varios tipos, o sea, no todos los glaucomas son iguales. No, hay muchos tipos de glaucoma, incluso pues hay glaucoma en niños de cualquier edad, hay niños que nacen con el glaucoma. O sea, desde que nacen. Sí, el glaucoma congénito uno lo puede ver desde el mismo nacimiento, ya, el niñito nace con unas córneas alteradas y eso se encarga, pues, el pediatra de los primeros días de vida, por lo general, hacer el diagnóstico. Y otras veces, cuando son los padres quienes ven que hay algo raro en el niño, ese es el más frecuente, que se diagnostica dentro del primer año o del segundo año de vida del niñito, ya, porque los padres notan ciertas características. Por ejemplo, los ojos del niño tienden a ser un poquito más grande, pero, o sea, siempre he visto que dicen, ah, pero qué bonito, los ojos del niño son bien grandes, eso podría ser signo de una patología. De hecho, en el glaucoma congénito es uno de los signos, ¿no? Como el tejido del ojo es, por así decirlo, algo flexible, es un tejido lábil, la presión intraocular produce que este ojo, que sus paredes cedan a la presión y va creciendo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el ojo tiene un tamaño mayor al normal. Y realmente, pues, es lo que tú dices, muchos pacientes o muchos familiares dicen, mira qué lindos los ojos del niño, tiene unos ojos bien grandes. O sea, los familiares sí llegan a pensar eso, sí llegan a pensar que son ojos bonitos. Exactamente. Que se ven sanos. Exactamente. Pero realmente tienen una patología. Exactamente. Y como los padres se dan cuenta, pues, tiene signos característicos. El niño tiene lefarospasmo. ¿Qué es esto? Pasa con los ojos cerrados. No tolera la luz. O sea, tiene lo que se llama fotofobia. No tolera la luz, aprieta los ojitos y hay mucho lagrimeo. Y hay pacientes que a veces saben tener algún síntoma leve o algún golpe leve y que piensan que se les va a pasar solo, pero ven que no se les está pasando y a veces sienten incluso más molesta y le va empeorando. Usted, doctor Dañín, ¿qué le recomendaría a esa paciente? ¿Qué cree que puede hacer o qué debería hacer? Bueno, lo ideal es primero, pues, ir al médico oftalmólogo y darse cuenta, pues, el paciente tiene que ver si además de que le ha bajado, está con dolor, si es que le ha bajado la visión también. Eso también sería un signo más llamativo y más de alarma. Claro. El dolor puede ser, pues, por el mismo golpe. No necesariamente. La presión ocular no duele, por lo general. Eso es algo, un tema muy, una pregunta muy frecuente. Porque podría ser glaucoma también, o sea, que le haya afectado algo y esté aumentando la presión. Sí, existe un tipo que se llama glaucoma traumático, es decir, después de un golpe puedes tener aumento de la presión ocular meses o años después del golpe. Ok. Entonces, es importante que si tienes un antecedente en el globo ocular, es importante acudir al médico para hacer un descarte de alguna patología asociada al golpe. Y Alberto, tú eres especialista también en córnea. ¿Estas córneas opacas se ven solo en glaucoma congénito o puede ser también alguna otra patología? No, hay que diferenciarla de otras patologías como las digenecias del segmento anterior. Entonces, en este caso sería el diagnóstico diferencial principal. Pero el mensaje final en este caso sería que cualquier cosa extraña que uno vea en el ojito del niño, pues hay que llevarlo al oftalmólogo para que discrimine hacia dónde lo deriva, a qué subespecialista lo deriva y qué puede ser básicamente. Un paciente con glaucoma, como en este caso, después de la cirugía ya estaría curado de glaucoma y solo tiene que hacerse de los lubricantes o tiene que seguir siempre sus visitas con el glaucomatólogo. Eso es algo muy importante de aclarar y es algo muy frecuente. El glaucoma sí se opera. Se opera para controlar la progresión de la enfermedad y evitar la ceguera, la pérdida irreversible de la visión. Es otra cosa importante que hizo la señora, fue con un especialista en glaucoma. Y después de la cirugía igual tiene que seguir en controles. No quiere decir su glaucoma no está curado, está controlado, pero el glaucoma a pesar de las cirugías puede progresar. O sea, es como un paciente diabético o hipertenso que si está con tratamientos o controles igual tiene que seguir yendo al médico el resto de la vida. Exactamente. Igual tiene que seguir yendo. Las superficies ocular son muy variadas y van desde lagrimeo, sensación de pesa desde los párpados, ardor, dolor, picor, etc. De eso habría que hacer una investigación de la superficie ocular y de los párpados para ver si tiene el típico ojo seco, que ojo seco es algo que ya uno lo escucha en la calle, por todos lados, cualquier persona te dice ojo seco, pero el ojo seco tiene varios tipos. No es que el ojo lo tengo seco y ya está. Hay varios tipos de ojo seco, varias severidades de ojo seco y pues lo bonito de ir a un especialista de superficie ocular es que te puede decir qué tipo de ojo seco tienes, cuál es el pronóstico, cómo puedes mejorar y no es solo ponerse los hidratantes, que eso fue clave. No es que vas a la farmacia y deme un hidratante. Eso no está bien porque hay un lubricante para cada tipo de ojo seco y hay otros tratamientos que no son solo los lubricantes. De hecho, a mi criterio, y es algo totalmente nuevo, totalmente controventivo y de vanguardia, los lubricantes es el último escalón de tratamiento. Actualmente, en Ecuador y en el mundo, no solo en Ecuador, los lubricantes son la primera línea de tratamiento y es al revés. Pero entonces, al médico especialista de superficie que le pueda dar un tratamiento específico, ¿valdría la pena o no valdría la pena que ella use un lubricante, que ella se compre un lubricante para que se sienta un poco mejor hasta que ya reciba ese tratamiento? Porque ya está claro, o sea, necesita atención con un especialista, posiblemente el glaucomatólogo de superficie ocular para manejar su problema, pero mientras tanto, en eso es porque uno no le dice, no, mañana voy, eso no puede ir mañana, voy a ir la próxima semana. Hasta llegar a la próxima semana, ¿podría usar esos lubricantes por su cuenta, sí o no? Depende, ¿ok? Depende. Porque, a ver, los lubricantes tienen preservantes. El preservante es tóxico para la superficie ocular, no quiere decir que sean malos, están hechos para ponerlos en la superficie ocular. El problema es que si el paciente se siente muy mal, se va a poner 6, 7, 8 gotas al día y puede estar siendo contraproducente. Entonces, primero, tiene que ser un lubricante adecuado para su tipo de ojo seco. Mientras tanto, puede usar cualquier tipo de lubricante que no tenga ninguna droga, es decir, que no tenga ningún vasoconstrictor, que a veces lo asocian a vasoconstrictores. Yo estoy muy seguro que mucha gente piensa que se está poniendo lubricantes y lo que se está poniendo es las gotas que quitan el ojo rojo, que no voy a mencionar marcas porque no puedo hacerlo, pero eso no es un lubricante, entonces eso es básico. La blefaritis es una patología que es leve, no es grave, a eso me refiero, no es grave, pero es crónica. Entonces, el paciente acarrea molestias durante mucho tiempo, tiende a cambiar mucho de médico porque piensa que el doctor anterior no lo curó y el que viene tampoco y el que viene tampoco. Entonces, yo lo primero que le digo a mis pacientes es, yo tampoco lo puedo curar porque la blefaritis es una enfermedad crónica y por lo tanto solo lo puedo ayudar a controlarla. Antibióticos se usan por el tiempo que dice el doctor y chao, a la basura. Entonces, lo correcto es no usar, no automedicarse, acudir al doctor y descartar que no tenga blefaritis y tratarla. Sí, entonces yo creo que el consejo para estos pacientes es que hay algunas enfermedades que se comportan de tipo crónica, como el locoma congénito, el locoma de adulto, algunas blefaritis o afecciones de la superficie ocular, llamados ojos secos, en donde no se pueden curar, pero podemos mejorar sus síntomas, podemos mejorar su calidad de vida y que sabe ser un poco a veces cíclica, en donde empeora y cuando empeora tiene que regresar y nosotros podríamos ponerlo mejor. Son los que tú estás diciendo, este problema con la luz, este que cierra el ojo, se parecen mucho los síntomas un poco de ojo seco. ¿Cómo podría un padre de familia diferenciarlos y ver si eso tiene un ojo seco o un poco de glaucoma? Bueno, son características a veces muy diferentes por lo general. El glaucoma congénito mencionamos algo muy llamativo, unos ojos grandes, como acaba de decir, pues el ojo crece por aumento de la presión ocular, que sus paredes son delgadas, entonces el tamaño del ojo es algo muy llamativo. Y recordarles que es a lo mejor en los dos primeros años de vida. Existen glaucomas también después que se llaman glaucomas juveniles, a partir de los tres años, porque son quizás glaucomas que no se desarrollaron en un inicio. Como mencionó Luis Alberto hace unos minutos, el glaucoma congénito a veces no viene solo, viene acompañado de otras alteraciones embrionarias también, deformaciones del segmento anterior del ojo, como puede venir catarata congénita, ausencia del iris, ya, que son otros tipos de glaucoma también. Hay pacientes que por lo menos no saben su diagnóstico, saben que tienen un problema, que no ven bien, solo usan el otro ojo. ¿Qué recomendaciones podríamos darle? Aparte de las que él ya sabe que tiene que ir al médico, ver el diagnóstico, ver el diagnóstico, ver el diagnóstico, ver el diagnóstico puede ser, pero los pacientes que tienen solo un ojo. Un paciente que no esté escuchando en su casa, ya sea por glaucoma que ha tenido o cualquier otra patología, que solo tenga un ojo bueno. Ellos tienen que tener algunas recomendaciones o precauciones especiales o estarían igual que nosotros. Luis, no sé, ¿tú qué dirías? No, definitivamente no podrían estar igual que nosotros, pues nosotros tenemos los dos ojos para tener percepción de la profundidad, es decir, para yo saber que un objeto está más adelante o más arriba que el otro. Entonces, estas personas, pues, tienen que tener especial cuidado en bajar escaleras. Yo he visto pacientes que conducen con visión de un solo ojo, no creo que esté muy bien, pero se adaptan a hacerlo, de todas maneras es peligroso y tratar de, cuando tienen, cuando caminan y más que todo cuando van a bajar escaleras no caerse porque pueden perder la noción de la profundidad, básicamente eso. Y David, ¿tú qué recomendaciones les darías a esos pacientes? Bueno, evidentemente es necesario que si tiene un solo ojo hay que cuidarlo como un tesoro, pues hay que acudir con frecuencia al oftalmólogo para ver, principalmente, si ya perdió un ojo, que no tenga la misma patología en el otro ojo y que esté controlado para que no tenga las mismas consecuencias, ¿no? Perfecto. Y sobre lo del cuidado que tiene que tener, desde el punto de vista oftalmológico, por lo menos dos veces al año ser visto por un oftalmólogo, como dices, hay que cuidarlo como un tesoro y si hay alguna lesión, desde temprano verla. Y lo otro, los lentes protectores. Porque cuando a una persona le queda solo un ojo, hay veces él, con ese ojo, si es que lanzan algo, él comienza a buscar con ese ojo lo que lanzaron y en ese ojo le puede caer de nuevo la segunda lesión. Lastimosamente he visto muchos pacientes que tenían solo un ojo y por no cuidarlo, les cayó un golpe, una absurita, algo, y lo perdieron. Entonces esos lentes protectores que lo usan desde la mañana, o sea, que se levantan y se lo ponen porque no saben en qué momento te puede pasar algo, hasta cuando se van a dormir que recién se lo sacan, es importantísimo usarlo. Lastimosamente lo que el glaucoma te quita no te lo devuelve. Entonces el paciente tiene que ser consciente que tiene una enfermedad que puede llevar a la ceguera si no se controla. Por más que uno opere el glaucoma, este no se cura, se trata de controlar con la cirugía y tiene que seguir en controles posteriores a esta porque no necesariamente va a dejar de usar las gotas. Y como se mencionó hace un momento, el uso crónico, todo paciente con glaucoma en algún momento desarrolla una alteración de la superficie ocular, en otras palabras, por así decirlo, reseca ocular y esto acarrea muchas molestias. El diagnóstico temprano es fundamental para mantener o preservar la visión. Es por eso que si usted sabe que su mamá tiene glaucoma o un familiar, usted y pasa de los 40 años, el hijo de esta persona ya debe de acudir porque ya tiene factores de riesgo. Y los hermanos y los primos. Así es, toda la familia. Un paciente con glaucoma ya justifica que toda la familia vaya a hacer ese verso. Exactamente. Ellos pueden tener glaucoma. Exactamente, porque hay hermanos enteros, familias enteras con glaucoma. O sea, el lagrimeo que dicen que puede ser un síntoma de glaucoma congénito, de resequedad ocular, pues también es un síntoma de gravedad de una opacidad córnea que necesite trasplante de córnea. Totalmente. El mismo lagrimeo. Totalmente. El astigmatismo es un defecto visual que se corrige con lentes, bastante sencillo y ya está. Sin embargo, sí llama la atención que en un ojo sea más severo que en el otro y esto puede deberse a una alteración de la córnea que se llama queratocono. El queratocono es una alteración estructural genética de la córnea en la cual la córnea pierde su forma y se hace irregular. Y esto debe ser corregido porque si se deja avanzar también puede requerir ya en estadios finales un trasplante de córnea. Eso es lo que me llama la atención. Entonces, si es solo un astigmatismo, lentes y ya está. Y si no, pero hay que descartar que no vaya a tener queratocono. Entonces vemos que pueden ser varias enfermedades, pueden estar mezcladas enfermedades entre sí y pueden necesitar tratamientos que van desde gota hasta cirugía. La migraña es algo muy común, muy frecuente que pueda empezar desde edades tempranas. Existen muchos tipos de migraña. Hay unos que solo cursan con dolor de cabeza y hay otras migrañas que cursan incluso con afectaciones visuales que suelen empezar. Antes de que inicie el dolor de cabeza, el paciente puede tener visión borrosa o siente como que ve unas manchitas por los costados. Y en ese momento eso es lo que se llama el aura. Ahí es indicado tomar la medicación, un analgésico para evitar que aparezca el dolor. Porque una vez que el dolor se instala, ya no hay quien te lo quite por un buen rato. ¿Podría ser glaucoma eso? ¿Que le aumente la presión, le duele el ojo y se radia la cabeza y simula una migraña? En un paciente de 15 años quizás no. No. Y es una muy buena pregunta porque existe en pacientes ya adultos, hablando desde adultos jóvenes, un tipo especial de glaucoma que es el glaucoma de ángulo estrecho en el cual el drenaje del ojo se cierra por momentos y se vuelve a abrir. Pero cada vez que se cierra, aumenta la presión del ojo de forma significativa, hablando de niveles entre más de 30 a 40 y eso produce un ligero dolor en el ojo que se puede irradiar alrededor de este y a la cabeza. Y puede cursar también con que el paciente vea, por ejemplo, un halo de luces, un círculo de luces alrededor de los focos, por así decirlo. Y Luis, ¿estos pacientes con migraña deben ir al oftalmólogo? Sí, sí, hay que descartar, obviamente, hay que descartar alteraciones oculares, pero por lo general cuando el ojo está bien y solo es migraña, pues ya yo los derivo al neurólogo directamente. Y rápidamente, ¿estos pacientes tienen las pestañitas y la del problema del otro familiar que el ojo se le pone rojo? Vale, esto de las pestañas, yo supongo que es que tiene unas pestañas que le están creciendo hacia adentro. Las pestañas deben crecer hacia afuera, pero muchas veces salen alteradas y crecen hacia adentro. Esto no es un problema menor porque producen mucha irritación de la superficie ocular y si es que las pestañas justo dan en la córnea pueden incluso llegar a producir perforaciones corneales. Y esto es extremadamente grave. ¿Podría perder el ojo por eso? Podría perder el ojo por eso. Es infrecuente, pero puede pasar. Entonces, yo por lo menos no me arriesgaría. Ok. El tratamiento convencional es que el oftalmólogo le saca con una pincita las pestañas y se soluciona temporalmente el problema porque en un mes las pestañas les vuelven a salir. Pero esta mujer es que... Vamos a darles unos tips acerca de qué pueden esperar cuando un niño ya es diagnosticado y lo come infantil. ¿Qué tratamientos existen? David. El diagnóstico del niño debe hacerse, se hace en quirófano bajo sedación y hay que tener cuidado qué sedación se utiliza porque todos los gases inhalatorios producen, ya sea, o te bajan la presión ocular o te suben la presión ocular. Entonces hay que utilizar también... ¿No es en consultorio el diagnóstico? No, es en quirófano porque estamos hablando de un niño que el tratamiento, el diagnóstico debe hacerse bajo sedación y con un anestesiólogo que sea especialista en este tipo de cosas. No, porque te estoy hablando que se utilizan sedantes que pueden alterar el valor de la presión ocular y tener al momento que tomamos la presión ocular un valor que no sea el real. Así es. ¿Y en cuanto al tratamiento? Bueno, el tratamiento en niños es netamente quirúrgico. ¿No hay gotas? No, no dan los resultados esperados y además que como mencionamos todas las gotas tienen efectos adversos y además ponerle una gotita a un niño realmente es una tortura y el tratamiento es quirúrgico y lo más pronto posible los dos ojos. ¿Los dos ojos? Los dos ojos. Porque estábamos hablando de que si el ojo crece, al bajar la presión, el ojo regresa a su tamaño normal y el nervio en los niños tiene la capacidad de poder regenerarse en cierta forma, ¿ya? Se puede recuperar un daño en los niños sí, en un adulto ya no. O si en el niño ya pasa mucho tiempo, ya no se puede hacer. Entendería que hay un consenso, es decir, que el trasplante del órgano del ojo no existe, no puede trasplantar un ojo en otro. Un ojo no. Y trasplante de órganos de animales, ya sea de córnea hacia seres humanos, por lo menos no es algo que se está haciendo. Ni que se piense hacer, ni se va a proponer hacer, ni que sea una posible guía o lineamiento donde la medicina vaya a surgir por esa área. Por lo menos por ahora internacionalmente, en los más grandes congresos mundiales que nos sobre ese tema, no es lo que se está viendo. Y para la gente que nos está escribiendo en Facebook, tenemos también unas consultas por vía de Facebook, que las vamos a leer a continuación. Mi hija de 9 años y a mí nos da comezón insoportable en la vista, y luego de tanto sobarnos la vista, se nos hinchan los párpados. ¿Qué podría ser? Luis, yo creo que estaba más dirigida hacia tu área. Usted es una paciente de 9 años y la mamá que le explica mucho la vista. Y brevemente, díganos, ¿qué puede ser y qué podrían hacer ellos? A ver, se me ocurre una vez más, blefaritis y... ¿Blefaritis es inflamación del párpado? Sí, la blefaritis es cuando el margen prepebral se te inflama, hay varios tipos. Bacterias, ceborreica, bordemodex. Básicamente son los tres tipos principales. También puede haber blefaritis por hongos, pero eso ya es mucho más infrecuente. Y la otra que se me ocurre es una conjuntivitis alérgica, que puede ocurrir, por supuesto, en la mamá y en la niña. Y la conjuntivitis alérgica es un problema crónico que se puede controlar y que obviamente es obligatorio controlarlo. Una conjuntivitis alérgica no es algo que se deba tomar a la ligera, y a veces se toma a la ligera, porque un niño con alergia se rasca el ojo y se lo frota bien frotado. Y eso puede producir alteraciones en la estructura de la córnea y queratopono y a futuro requerir un trasplante de córnea. Entonces no es un tema así muy futil. Las conclusiones más importantes vendrían a ser que toda madre o toda persona que ve un niño pequeño que las córneas, la parte de trasplante de los ojolatines opaca, es un signo de alarma, llévelo inmediatamente al oftalmólogo. O este niño pequeño, menor de 3 años, que puede tener mucho lagrimeo o que la luz le molesta, llévelo también al oftalmólogo. Y cuando el médico le diga que hay que hacerle el examen en quirófano, no se asuste. Esto es lo que se le tiene que hacer a este niño. Esto es lo que le va a ayudar a solucionar su problema. Y saber que si es que se llegue a diagnosticar ya de glaucoma congénito, el único tratamiento va a ser la cirugía. También todos estos pacientes que tienen estos problemas de superficie ocular, que le pica los ojos, se le inflama, se le pone rojo y lagrimeo, puede ser por varias causas, varios tipos de blefaritis que necesitan tratamiento específico. No es simplemente ir a la tienda y comprarse gotas para lubricantes. Tienen que ir nuevamente al oftalmólogo, él le va a dar el tratamiento específico. Usualmente son enfermedades crónicas que van a tardar en manejarse, pero aquí con este tratamiento se va a sentir mejor y le va a mejorar la calidad de vida. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Síganos viendo de 9 a 10 de la mañana aquí en su programa Viva Mejor, donde transmitimos en vivo por el canal de la Universidad Católica Santiago de Joaquín. Gusto de estar con ustedes.